Tu amor, Señor, es como el océano Más profundo que el mar Tu fidelidad Bienvenida a todos los amigos que se hicieron presentes esta mañana Qué hermoso tenerles aquí Ustedes son muy importantes para nosotros y para el Señor mucho más Él pagó en la actitud del Calvario por cada uno de sus pecados No dudamos que Dios lo ha traído esta mañana en este lugar con un propósito muy especial Cuando tenga alguna pasaje que le dije 2 Versículo 12 del libro del profeta Joel Diga, oh, ven fuerte y cristiano ¿Lo tiene? Joel, capítulo 2, versículo 12 El título de esa porción dice La misericordia de Jehová ¿Cuántos creen que la misericordia de Jehová es grande? Dice la palabra del Señor que porque Nuestro Dios es grande en misericordia No hemos sido consumidos Leámoslo todos hermanos Leámoslo, moja, contigo Dice la palabra Por eso pues Ahora Dice Jehová Convertidos a mí con todo nuestro corazón Con ayuno Y lloro y lamento Rasgar nuestro corazón y no nuestros vestidos Y convertidos a Jehová nuestro Dios Porque misericordioso es y clemente Tardo para la ira Y grande en misericordia Que se duele del castigo ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y inovación Para Jehová nuestro Dios Tocar trompetas ención Proclamar ayuno Convocar asamblea Reunir al pueblo Santificar la reunión Juntar a los ancianos Congregar a los niños Y a los que maman Sálga de su cámara el novio Y de su tálamo la novia Entre la entrada y el altar Lloren los sacerdotes Ministros de Jehová Y digan Perdona a Jehová A tu pueblo Y no entregues a los propios Tu heredad Para que las naciones Se enseñoren de ella ¿Por qué han de decir Entre los pueblos ¿Dónde está su Dios? Y Jehová solicitó Por su tierra Perdonerá a su pueblo Responderá Jehová Y dirá a su pueblo Aquí yo os envío Pan Mosco y aceite Seréis saciados de ellos Y nunca más Os pondré en oprobio Entre las naciones Y haré alejando a vosotros Al del norte Y lo echaré en tierra seca Y desierta Su paz será Hacia el mar oriental Y su fin al mar occidental Y exhalarán su hedor Y subirá su pudrición Porque hizo grandes cosas Tierra No temas Alégrate y gózate Porque Jehová Hará grandes cosas Animales del campo No temáis Porque los pastos Del desierto Rebeldecerán Porque los árboles Llevarán sus frutos Y la higuera Y la vida Harán sus frutos Vosotros también Hijo de Sion Alegrados y gozados De Jehová Vuestro Dios Porque Porque os ha dado La primera lluvia A su tiempo Y hará descender Sobre vosotros Lluvia temprana Y tardía Como al principio Las eras Se llenarán De trigo Y los lagares Rebozarán De vino y aceite Y os restituiré Los años Que comió la oruga El saltón Y el revoltón Y la lagosta Mi gran ejército Que envié Contra vosotros Comeréis Hasta saciados Y alabaréis El nombre De Jehová Vuestro Dios El cual Hizo maravillas Con vosotros Y nunca Jamás Será mi pueblo Avergonzado Le ha comido El 27 Y conoceréis Que en medio De Israel Estoy yo Y que yo soy Jehová Vuestro Dios Y no hay otro Y mi pueblo Nunca Jamás Será Avergonzado Aleluya Nunca Jamás Será Avergonzado El pueblo De Jehová Levante Sus manos Al cielo Esta mañana Vamos a orar Al Señor Levante Su corazón Levante Su voz Y diga Su adoración Al Señor Todopoderoso En esta presencia En esta presencia En esta presencia Que nos perdonen Presente Se da Meden Limpio Sin tener Nada De que avergonzarse La sangre De Cristo Tiene poder Para abandonarte La sangre De Cristo Tiene poder Para limpiarte Padre Que estás En los cielos En esta cosa Mañana Venimos Delante De ti Señor Dándote Gracias Por el privilegio La oportunidad Maravillosa De estar En este lugar Puro El Dios El Dios Todopoderoso Que nos ha reunido En este lugar Para adelante Para agradecer Que pítenos Señor Ser Ofrendas En los lados De tu presencia Que le alabanza Que está Hermano Que le alabanza Señor Pueda llegar Hasta la misma Presencia Tuya Hazte presente Señor Y toca Los corazones Hazte presente Señor Y llena La vida Y diga Señor La vida De cada hermano La vida De cada hermana Señor La vida De cada amigo Puede ser Dios De misericordia Puede ser Dios Poderoso Que le alabanza En este lugar Perdón Limpia Nuestros pecados Quita Señor Todo Aquello Que no te agrada Quita Señor De nosotros Todo orgullo Toda hipocresía Señor Repentemos Para el enemigo Repentemos Todo el torno Del diablo Señor En tu nombre Te dará Libertad Señor Para tu pueblo En tu nombre Señor Le dará Para el enfermo En tu nombre Declaramos Señor Perdón Para el pecador En tu nombre Declaramos Señor Libertad Para el cautivo En el nombre De Jesús Aquí estoy Señor Con mis redes De nosotros Así como Así como Los pecadores Que no tenían A dónde ir Hasta que tú En tu nombre Dijiste Señor A dónde Tirar a la red Cuál De tus manos De tu tierra Con esta mañana Ahora Rápido Puedo 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 Levantate, Señor, cantos en el río, muy adelante de ti. Levantate, levántate, Señor, cantos en el río, muy adelante de ti. Más los juntos alegrarán, cantarán por el hocico, el Señor se ha levantado, ha triunfado como él. Más los juntos alegrarán, cantarán por el hocico, el Señor se ha levantado, ha triunfado como él. Levantate, levántate. Levantate, Señor, cantos en el río, muy adelante de ti. Levantate, levántate, Señor, cantos en el río, muy adelante de ti. Más los juntos alegrarán, cantarán por el hocico, el Señor se ha levantado, ha triunfado como él. Más los juntos alegrarán por el hocico, el Señor se ha levantado, ha triunfado como él. Más los juntos alegrarán por el hocico, el Señor se ha levantado, ha triunfado como él. Más los juntos alegrarán por el hocico, el Señor se ha levantado como él. Más los juntos alegrarán por el hocico, el Señor se ha levantado como él. Más los juntos alegrarán por el hocico, el Señor se ha levantado como él. Su nombre es Jehová, es fuerte y valiente, veo de jugar, su nombre es Jehová, es fuerte y valiente, veo de jugar. Su nombre es Jehová, es fuerte y valiente, veo de jugar, su nombre es Jehová, es fuerte y valiente, veo de jugar. ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡A su nombre! ¡Aleluya a Dios! 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 ¡Aleluya a Dios Llevaremos su roja a cada pueblo y nación, trayendo desesperanza y nueva salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos cañar. Llevaremos su roja a cada pueblo y nación. Ese es el único camino en la hermandad y la vida. Él nos ha amado tanto, la palabra del Señor dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Porque cuando le dice esta mañana, Cristo yo te amo a ti también. Así como tú me has amado, yo no sé dónde estaría si tú no me hubieras amado. ¿Cuántas son manos? Díganle. Cristo yo te amo. 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 No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Sigo aquí donde tú llegas, si no vienes a conocidos a Dios que te amas. Sigo donde tú llegas, si no vienes a conocidos a Dios que te amas. Sigo donde tú llegas, si no vienes a conocidos a Dios que te amas. Sigo donde tú llegas, si no vienes a conocidos a Dios que te amas. Sigo donde tú llegas, si no vienes a conocidos a Dios que te amas. Libre soy, libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. 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 Libre soy, libre soy, con su sangre libre soy. Libre soy, libre soy, con su sangre libre soy. Al que el Espíritu Santo puede tocar, Él quiere ser enamorado de tu corazón. Él quiere habitar en cada uno de nosotros. gracias Señor por tu misericordia ahí donde está hermano, dele gracias dele gracias dele gracias, dele gracias por todo lo que ha hecho dele gracias por lo que te ha dado dele gracias por tu familia dele gracias por el empleo dele gracias por tus hijos por tu esposo, por tus hijas por tus cada uno de tus amigos dele gracias por los problemas que han venido a tu vida en estos días alegrarse, dime Señor yo sé que tú estás conmigo yo sé que tú me vas a sacar adelante yo sé que tú estás conmigo yo sé que nunca me ha desamparado él está en este lugar hermano él está en este lugar yo estoy seguro que él está presente aquí para tocar y para decir tu vida él nos ama él nos ama él nos ama con amor eterno gracias Señor gloria a Dios y a mi hermano Mauricio que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga a todos ustedes esta mañana hermanos amigos que nos acompañen esta mañana dámosle a ofrecer las palmas a los señores esta mañana aleluya gloria sea al Señor sean todos bienvenidos amén gloria a todos en este lugar gloria a todos y ingresos la mañana La verdad, que para la tierra es su gloria, humilad, con la naturaleza. Y será la tierra es su gloria, humilad, con la naturaleza. Y será la tierra es su gloria, humilad, con la naturaleza.